Ante la construcción próximamente de un hospital general nuevo en Chetumal, sería una magnífica opción el colocar ahí una unidad para transfundir órganos humanos ante la gran demanda existente en todo el país y que serviría para salvar vidas. El presidente del Colegio de Médicos en Quintana Roo, Francisco Lara Buscanga, aseveró que este tipo de unidades son necesarias para en caso de accidentes, estos órganos humanos no se pierdan. Ojalá pudiéramos nosotros preparar un centro para transfundir, posiblemente aquí se pueda preparar una unidad con un trasplantólogo para poder recepcionar órganos, no lo hay. Claro que es viable. Los retos son importantes para el desarrollo de un sistema de salud, entonces el reto de proponerse y adecuar los espacios dentro de los hospitales, ahorita que se piensa y ya se tiene el espacio para construir un nuevo hospital general en la capital de un estado tan importante como Quintana Roo, se puede considerar un espacio para trasplantología. Sí, es muy grande a nivel nacional y creo que se va a ser más grande en los próximos 10 años dependiendo de las consecuencias de la pandemia, dependiendo de las consecuencias de otros padecimientos que venimos enfrentando día a día. La cultura de la donación de órganos es necesaria en Quintana Roo, ya que en todo el país la petición y espera de los mismos es larga y tardada. De hecho, ante la o no opción por este tipo de unidades, la gente tiene que salir de la entidad para conseguir donantes. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.